¡Buenos días! Son las 9, sí, las 9 de la mañana y esto es la KLM 97.5. Aquí llega la energía de I. y su último éxito, grita. Siempre lo mismo, qué pesadilla de tema. Tía, estamos intentando grabar un videoclip. Mi videoclip, déjate de tonterías y tráeme el desayuno. Un vasito de leche de soja y unas tostadas. Y rapidito que no tengo todo esto. ¿Vasito de leche quieres, verdad? Pues toma un vasito de leche. Me enfrente al abismo y luché mil batallas. A tu lado nunca dudé. Recorrimos juntos el camino a ciegas y aprendimos a saciar la sed. En un pasaje oculto en la otra mitad del mundo, desafiamos al destino siendo libres. Y gambeteamos juntos a nuestra soledad. Y aunque el agua nos separe a mí, oh, ahí estás. Y entonces grita, grita y yo te escucharé. Estés donde estés, no hay abismo al que no haga pie. Entonces grita, grita y yo te escucharé. Estés donde estés, estés donde estés. Siempre nuestro mundo rápido y rotundo, con una redonda a los pies. El portón, el arco, fichas voy gastando. Y el vino barato nos va bien. Si ahora te canto mío, siempre es con 33. Ya no somos tan valientes como antes. Pero sin necesarias, nunca voy a dudar. Yo te sigo, hermano, al fin del mundo. Y más. Entonces grita, grita y yo te escucharé. Estés donde estés, no hay abismo al que no haga pie. Entonces grita, grita y yo te escucharé. Estés donde estés, estés donde estés. Estés donde estés, no hay abismo al que no haga pie. Y entonces grita, grita y yo te escucharé. Estés donde estés, no hay abismo al que no haga pie. Estés donde estés, estés donde estés. Gracias. 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 Gracias.